Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a Trucos CSS número 16. He dejado los trucos CSS abandonados por algunas semanas por motivos que ya los que me siguen conocen, pero a partir de ahora los vamos a retomar como teníamos acostumbrados que eran pues trucos diarios. Bien, hoy día vamos a hablar de los degradados lineales que es una característica de CSS 3 muy interesante y muy poderosa que nos permite hacer cosas geniales con CSS que antes solamente se podían hacer utilizando un editor de imágenes como Photoshop e Illustrator, exportando como imagen y luego pues metiéndolo en el diseño. Ahora se pueden hacer desde CSS. Así que vamos a ver cómo hacer degradados. En primer lugar, ¿qué cosa es un degradado? Es el pase suave con transiciones de un color a otro, ¿correcto? Eso es un degradado. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, antes de entrar a la teoría, miren, yo tengo acá en mi HTML, tengo simplemente un h1 que es el título, que estoy acá, y tengo un div con la clase degradados. Lo vamos a mostrar en el HTML. Ahí está, ¿ven? Un div con la clase degradados y eso es todo. Perfecto. Voy a mostrar los números de línea. Ok, ahora sí. Miren, acá en la línea 11 tengo un div con la clase degradados, que es con quien voy a trabajar. Lo demás es simplemente parte de la estructura del documento. Muy bien. Antes de entrar ya la teoría, solamente voy a poner un pequeño ejemplo. Voy a poner acá background, linear gradient, yellow, red. Y vemos que lo que pasa es que aparece el color amarillo arriba, el color rojo abajo, y en el intermedio va habiendo una transición desde el amarillo hacia el rojo. Eso es un degradado, una transición. Nosotros podemos controlar esta transición, pero de manera predeterminada en CSS es que el primer color aparece puro al inicio, el segundo color aparece puro al final, y en el medio todas las líneas intermedias son estados intermedios. Ya el navegador hace los cálculos y va haciendo la transición de colores. Bien, entonces vamos un poco a la teoría y en los siguientes trucos CSS vamos a ver aplicaciones prácticas de los degradados con algunos trucos muy interesantes. Lo primero, un degradado dentro de la especificación como si fuera una imagen. Por eso es que lo correcto sería poner los degradados en background image, background-image, y ahí poner linear gradient, porque hay dos tipos de gradientes, las lineales y las circulares. Las circulares las veremos ahí en otros videos. Y luego poner los colores. Tú también puedes poner simplemente background, porque background es un shorthand que agrupa todas las propiedades de background. Tanto background color, background image, background position, background size, todo eso se agrupa dentro de background. Pero si quieres ser purista, podrías poner background, image y listo. Linear gradient y entre paréntesis van a ir los colores. Por ejemplo, en este caso hemos puesto yellow, red. En realidad esto es un objeto CSS. Te sorprenderías si te cuento que CSS tiene objetos, así como Chavescript. Y sí, es verdad. El degradado es un objeto CSS. Muy bien. Entonces, los colores van separados por comas. Obviamente el último color no lleva una coma al final porque nos botaría un error. Yo le pongo coma y no me quiere compilar pre-pros. Si tú estás usando pre-pros como yo para compilar, asegúrate de marcar este auto prefix porque algunas propiedades, algunas variantes de linear gradient necesitan el prefijo WebKit. Entonces ponlo para para evitarte problemas. Bien, entonces lo primero es eso. Background image, linear gradient y separados por comas los colores. Yo puedo poner más colores. Por ejemplo, si pongo un tercer color que sería, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Green. Creo que no va a combinar. Uf, qué feo se ve. Purple. Ya este combina un poquito mejor. Miren, ahora tengo tres colores. Entonces, el navegador lo que hace es que el primer color aparece puro al inicio, el segundo color aparece puro en la parte central. El tercer color aparece puro al final y todos los estados intermedios son transiciones que el navegador calcula al vuelo. Así es como esto funciona. Si yo pongo otro color, por ejemplo, acá, pink. La misma historia, ¿no? Miren, incluso acá, no sé si se verá en el video en YouTube, pero acá se ve bien crear una línea roja pura, una línea púrpura pura aquí. Estos son los momentos en que el color aparece puro y todas las transiciones las calcula el navegador. Entonces, esta es la manera más sencilla de hacer transiciones. Colores separados por comas. Tú lo puedes poner en una línea, todo esto, pero yo lo pongo en líneas cada uno simplemente para entender mejor mi código, para poderlo leer mejor. Pero tú lo puedes poner en una sola línea. Ahora, debes tener en cuenta que cuando tú creas un degradado hay un eje desde el cual parte el degradado. Ese eje es perpendicular a la horizontal. Entonces, un degradado de manera predeterminada empieza arriba y termina abajo. Miren, vamos a quitar todos estos colores y nos vamos a quedar con yellow y red. Y yellow aparece arriba, red abajo. Es la manera predeterminada y el eje aparece de manera vertical. Ese eje lo podemos cambiar usando ángulos. Por ejemplo, al inicio del degradado, en la primera línea, en el primer elemento del objeto, tú puedes poner el ángulo. Por ejemplo, yo voy a ponerle 90 degrees. Guardo y ahora el eje se ha volteado 90 grados. Y por eso es que ahora el color yellow en vez de aparecer arriba aparece a la izquierda y el color rojo en vez de aparecer abajo aparece ahora a la derecha porque he inclinado el eje del degradado. Puedo darle cualquier ángulo que yo quiera. 45, 15, pero ten en cuenta una cosa bien curiosa que a mí me mareó cuando empecé con esto. Si yo le pongo 0, el orden se invierte. Ahora el rojo está arriba y el amarillo está abajo. Se invierte el orden si yo pongo 0 grados porque si yo quito esta línea, ven como de manera predeterminada el primer color aparece primero. Ok. ¿Por qué sucede eso? Simplemente porque el eje, cuando yo pongo 0, el eje se alinea con el color horizontal y entonces se voltea todo el degradado. Hay un truco. Mira, ahorita les voy a explicar aquí en más detalle, pero por ahora voy a ponerle 50% a cada uno de los dos para que aparezcan colores sólidos. Mira, ¿qué pasa si yo pongo 10 grados? Se empieza a mover el eje hacia este lado en sentido horario. 100 grados, 20 grados, 10 grados, 20 grados, 90 grados, 60 grados, 110 grados, 110 grados, te das cuenta. El 0, la posición 0 para el eje es así, horizontal. Cuando tú lo pones en 0 y luego, según va aumentando el grado, va aumentando en el sentido de las agujas del reloj, en sentido horario. Ok. Muy bien. Voy a quitar esto. Eso era para que vean mejor el degradado. El ángulo también lo puedes expresar con palabras claves, no solamente con números y grados. Por ejemplo, yo puedo decir left, o puedo decir right. Mira cómo cambia el degradado. O puedo decir top, o puedo decir bottom. Ok. O puedo usar dos valores a la vez. Bottom, left. O, o por ejemplo, right, top. O también puedo usar la palabra clave to, que to significa hacia. To left, to right, y también puedes usar dos valores. To, bottom, bottom left. Bien. Ahora te explico qué significa todo esto. Cuando tú no usas tú, y usas solamente uno de los lados, o dos de los lados, estás indicando dónde comienza el degradado. Por ejemplo, si yo digo left, así nada más, estoy diciendo, quiero que el degradado comience en la izquierda. Entonces, el primer color se va a poner a la izquierda. Si yo digo right, el degradado comienza en la derecha. Si yo digo right, top, el degradado va a comenzar en la esquina superior derecha. Right, top. Y se va a ir hacia la esquina superior izquierda, hacia el lado opuesto. hacia la esquina opuesta. Así es como funciona. Pero si yo uso to, si yo empiezo esto con to, significa hacia dónde debe ir. O sea, de manera opuesta. Por ejemplo, fíjate, si yo digo left, estoy diciendo que comience en left. Pero si digo tú left, estoy diciendo que se vaya hacia el left. O sea, se va a invertir el orden. ¿Ven? Que se vaya hacia la izquierda. O sea, ándate hacia la izquierda. Por lo tanto, el hielo va a estar a la derecha. Porque la dirección del degradado va a ser hacia la izquierda. Entonces, ten en cuenta eso. Si yo no pongo tú, estoy indicando dónde comienza el degradado. Comienza en left. Pero si pongo tú, estoy diciendo dónde termina el degradado. Igual, to, left, top. To, left, top. Acá va a terminar el degradado. Left, left, top. Ahí termina. Ok. Muy bien. Entonces, con eso lo tenemos claro. Y por último, lo último que debes saber sobre los degradados. Bueno, para el truco CSS de hoy, porque hay más cositas que vamos a ver mañana y los días siguientes. Lo último que tú debes saber es que... Vamos a dejarlo acá en tu left. Así lo vamos a dejar. Muy bien. Lo último que debes saber es que a los colores tú puedes indicarles en qué posición van a aparecer en estado puro. Y el navegador se encargará de hacer las transiciones después. Por ejemplo, de manera predeterminada, vamos a quitar la línea 16. Voy a quedarme con los colores puros. Con los colores, perdón, sin ángulos. Y como tú ya sabes, el yellow puro aparece al inicio. Y el red puro aparece al final. Y todos los demás colores son colores intermedios que el navegador calcula. Pero yo puedo decir, mira, yellow al 20%. Y significa que hasta el 20% va a haber amarillo puro. Fíjate que aquí hay amarillo puro. Fíjate que a partir de acá, espero que en el video de YouTube se pueda apreciar, pero a partir de aquí ya empieza a haber un amarillo medio sucio, porque ya empieza a hacer transiciones hacia el rojo. Ya empieza a ponerse medio anaranjado, ¿no? Pero hasta el 20% hay puro. Porque le hemos dicho acá, hasta el 20% vas a ser puro. Perfecto. Y yo puedo decir que el red esté 80%. Y significa que a partir del 80% el rojo es puro. En este caso lo que estamos haciendo es que entre el 20 y 80, ahí solamente en ese espacio hay una transición de colores. Pero del 0 al 20 hay rojo puro y del 80 al 100 hay, perdón, del 0 al 20 hay amarillo puro y del 80 al 100 hay rojo puro. Eso es lo que estamos diciendo con esto. También podemos usar medidas, no solamente porcentajes, medidas en unidades. Por ejemplo, 2M. ¿Ven? Y acá ponerle, por ejemplo, 10M. El detalle con ponerle al final es que tienes que saber cuánto mide el elemento, ¿no? Pero, por ejemplo, acá también puedo poner, por ejemplo, vamos a dejarlo en 90%. O vamos a quitarle acá, ¿ya? Y vamos a poner, por ejemplo, acá 100 píxeles. ¿Y ves? Durante 100 píxeles el amarillo es puro. Vamos a ponerle 200. Y fíjate que durante 200 píxeles el amarillo es puro. Solamente aquí está la transición. Qué interesante. Entonces, nosotros podemos hacer algo curioso. Vamos a darle al red 200 píxeles. Y va a haber un corte sólido de color. Es lo que hice hace un momento cuando les mostraba las inclinaciones. Porque por teoría le estoy diciendo, oye, hasta 200 píxeles tú vas a ser puro. Y al rojo le estoy diciendo, oye, a partir de los 200 tú vas a ser puro. Entonces va a haber un corte de color sólido porque no hay espacio para la transición. Y eso nos lleva a un truco muy interesante, que es con el que voy a cerrar este video. Que es cómo hacer líneas puras de color utilizando solamente degradados. Y es de la siguiente manera, miren. Vamos a hacer lo siguiente. Yellow, hasta el 10%. Y luego vamos a darle red. Y quiero que el corte sea sólido. Entonces le doy red también al 10%. Vamos a ver. Ok. Ahora, quiero que haya... Quiero que haya un yellow ahora en 20%. A ver qué pasa si le doy yellow al 20%. Pero quiero cortes sólidos, no quiero degradados. Pero acá hay un problema, ¿ves? El problema acá es que del 10% del red al 20% del yellow hay una transición. Para yo eliminar esa transición no me queda otra que repetir el red y ponerle 20%. Entonces le estoy diciendo al navegador, oye, el red va a aparecer desde el 10% hasta el 20%. En esos dos momentos va a aparecer puro. Mira, guardo. Y ya se formó una franja pura de color. Y puedo ir haciendo lo mismo. Yellow, 20%. Red, no, acá sería 30. Del 20 al 30. Red, 30%. Y se van formando franjas de color puro. Mira, yellow. Perdón, acá sería red nuevamente. Red hasta el 40%. Y sería yellow al 40%. Para que no haya un espacio de transición. Ahora yellow al 50%. Y vamos a ver, ¿ves? Y de esa manera tú podrías hacer líneas de color puro. Por ejemplo, vamos a hacer la bandera de México. ¿Cómo es México? Es rojo, verde, no, verde, rojo y verde, blanco y rojo. Aquí está, verde, blanco y rojo. Vamos a hacer su bandera con solo degradados. Ahí tengo los colores. Ya, aquí está. Muy bien. Primero, yo quiero que el primer color sea verde, ¿no? Entonces pongo acá verde. El segundo color va a ser white. Y el tercer color va a ser este rojito de acá. Perfecto, ahí tengo los tres colores. El único problema es que aparecen, pues, con esa transición. Pero tú ya sabes que para que sean sólidos, yo debo poner 33.33% acá, porque 100 entre 3, ¿no? Luego al white darle el mismo valor, 33.33%. Guardo y ya tengo una división sólida aquí. Y luego tendría que volver a repetir el white en 66.66%. Y a este rojo darle ese mismo 66.66%. Y ya lo tengo. El problema es que creo que esta es la bandera de Francia. Vamos a ver. French flag. No, de Italia, ¿no? De Italia, ¿no? Italian flag. Ah, no. No sé de qué país. Irán. Ah, Irán. Algo así. Es como la bandera de Irán. Y la bandera de México comienza con el verde. Entonces, si quiero que comience con el verde, que este es el primer color en la izquierda, ¿qué debo hacer? Fácil. Le pongo left al inicio. Y listo. Ahí tengo la bandera de México de manera muy sencilla utilizando degradado CSS. Por lo último que quiero que vean es el CSS compilado, porque esto es SAS. Vamos a ver el CSS. Y fíjense que en el CSS el background image para los degradados aparece repetido. Primero con WebKit y luego con el estándar. Por eso es muy importante que tú, si estás usando Prepros, uses Autoprefix. Y si no usas Prepros y usas, por ejemplo, Gulp o Kramp, usa también Autoprefix. Búscalo en los plugins y lo pones en tu proyecto. Y bien, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este truco CSS. No te olvides de suscribirte a ese canal si es la primera vez que vienes por acá. También abajo en la descripción de este video vas a encontrar nuestras cuentas en redes sociales, en Facebook y en Twitter para que nos sigas y nos mandes mensajes sobre tus dudas, sobre tus consultas. También me puedes escribir a escueladigital.p slash contacto si necesitas alguna ayuda en tu proyecto o necesitas, por último, que yo desarrolle un proyecto completo para ti. Escríbeme por ahí y hablamos de negocios. Si tu duda no es de negocios, pues escríbeme por las redes sociales y también conversamos por ese medio. Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y nos vemos en el siguiente Trucos CSS.